que onda chicos de youtube sean bienvenido a un nuevo vídeo de legend of legend war rift voy super déjame ir super please es que yo juego super no esperes que en serio vale va a coger vale 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 porque la gente aquí es muy troll no va super y bueno estoy en plata no esperes mucho de mí porque yo jugando hace poquitos días legend of legend one rift y de fondo está escuchando a unos compañeros o hablar van jugando por aparte porque no pueden jugar conmigo porque soy plata 3 y ellos son bronce y algunos clasificados un servidor de discos de españa así que lo van a escuchar hablando de fondo mientras yo estoy jugando ya que sé así que vamos con una partida vamos a ver cómo nos va como nos va a chen y en mi edad de carril sí a ver que llevo llevo esto más de h lleva el curado hacia el real y flash vamos dos prender cuando vale vamos a ver qué tal sino de esta partida ojalá me abrir me dé bien yo jugué va in glory pero support así que por lo tanto aquí también voy a jugar support ya no sé me gusta jugar supo porque no tengo que hacer nada o sea la gente no tienes que esperar mucho de mí y menos en el legend of legend one rift así que la gente no tiene que esperar mucho de mí así que vamos a ver blizzcrank a minasus jim y kaisa hoy es este jim en la caixa están rotisimo y ese billy scrum también está rotisimo la la ni el stand de la ni la ni es su por aquí entonces la ni va y supo aunque es su por en teoría pero aquí la gente lo utiliza como le da la gana la utilizan mit y así al menos tenemos a garen garen versus nasu h versus kaisa intentaré estudiar lo más que pueda a la caixa para intentar que h la mate y se fit y compre objetos más rápido que ella así que eso es intentar es donde baja h h acá es que a veces la línea cambia sabe así que a veces es complicadita voy un poco la guía también voy como a 400 h no te quedas ahí amiga si pudiera jugar aquí la gente no pone guardo o sea no pensé que me mataba pero es que también la h en serio se queda ahí pone un guarda amiga muévete porque que no puedo o sea aquí y te lo juro que no ha puesto nada él lo tiene guardado mira no tiene guarda no ha puesto nada no ha puesto un guard no tiene un guard o sea de gratis vale pues la caixa me mató y se todo mira no pone el web ahora le tiran la q del blitz que admira mira también se tiró en real y está más muerta vale te lo comiste todo y no me diste ahora para decir la estuneo hola la mata no vale bien me subí la que no era pero vale no pasa nada bien bien jugado mi cachis es porque flacho esto ahora no curo parece no de momento no curo me tengo que hacer tiene un guard un guard un guard toda la parte cuántos minutos dos minutos gratis tuvo guard guardados dos minutos gratis aunque yo gasté el área flash si no gasto el real y el flash me matan tu guardado tu guardado tiene guardado el guard desde hace dos minutos y no no lo pone si lo tiene que poner ahí allá arriba en los arbustos para saber si el blitzcrank está ahí yo voy un poco la vida así que cuando hago voy a la izquierda a la derecha se demora un poquito más así que ese es el va a estar detrás de los minios para decir el blitzcrank no me pilla bueno esto no hay eso de eso si no decir es esto no hay si no lo decís bien gracias por gastar la cual no vale si la estuneo tu amiga tan muertísima bróder si se hace comencé mal comencé mal pero oye ya me estoy poniendo otra vez bien no no puedes quejar igual ese amigo cuando me termine la build está está bien que fuiste a hacer vale está hoy subió por allá ni ni la bien para dónde vas no te vayas si pones un guard vale es igual lo puso ella mi idea es que la caiza la caiza no no compre no y la con el dragón es nivel 6 y iba a gastar el flash pero prefiero no gastarlo podemos pulsar si quiere la caiza está jugando fatal se fue de ese o no fue allá abajo fue allá abajo y mató me muevo re lento tiene bota bueno el blitzcrank si tiene bota bueno no tiene bota su habilidad así que se mueve más rápido tiene escudo no me mataba en donde nos mataba a los dos porque porque la hache se fue a base se se demoró media hora comprando media hora sabes si fuera estado la hacha y los matamos a los dos pero como se va a base y se demoran media hora comprando pues tócate las narices esto tampoco está muy media hora en la en base comprando y mira van de van sí sí atácalo media hora en la central está haciendo pero bueno voy para allá voy para allá está muertísimo y talán y ahí ni ni la vi Bien, bien, bien Me llevo la asistencia así Ni había visto la Anito Va la madre que no la había visto ¿En serio, Karen? El sub está dormido No, esa fue mi culpa No, no, no No la había visto Vaya, amigo ¿Cómo? Vaya, amigo ¿A través de los Minions? Tírate el real ¿Me dio a través de los Minions? ¿Eso es la ulti? ¿Esa es la ulti? Porque la Q también llega como a dos kilómetros Muy torno Ahora es mi, sí Bueno, la verdad es que, no, la verdad es que sí Pero Yo no puedo hacer mucho, o sea Cuando yo me muero a la izquierda O sea El movimiento aparece después de media hora Todo el mundo tiene sus cosas En todo momento Mira, mira la Q donde llega tú Creo que es la Q Bueno, no me lo llevo No sé a dónde voy Tengo muchas ganas de ver igual El Brican está ahí Vale ¿Qué tal si pones un War aquí? ¡Pum! Ahí ¿Es caro? Voy a subirme Ahí está No sé qué hace No sé qué hace ¿Qué hace mi ulti? ¿Es que mi ulti qué hace? No hace nada mi ulti Y el rango que tiene ¿Qué quieres que haga? Que use mi ulti Mira, mira Ese rango, amigo ¿Querías ulti? Ahí está la ulti ¿Ves? Toma Pa' tu puta casa Cabrón ¿Querías ulti? Ahí tienes ulti ¿Qué, qué, qué usa? Así se usa la ulti ¿Ves? Pero si peleamos en... What? ¿Se hizo TP el bicho ese? Oh my God Ya sí a la H No sé si pusheo la línea Tengo flash Si me había atrapado Me mata No tengo No tengo Muévete Lo maten Eso fue sin querer Podemos tumbar Podemos tumbar la torre Podemos tumbar la torre De seguro viene Jin ahora Voy con la H ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? Es que están todos muertos Vale, voy con la H Si nos matan Nos matan A las dos H no creo que pueda matar Al dragón Así Ponieron guarda No tengo No tengo Oh no No tengo No tengo la ulti Es que no No tengo No tenía nada No tenía nada Me han matado seis veces Cuatro veces Ya pero cogimos al dragón Pero nos mataron A todos Cuatro ahí Bueno Si a tres Nos mataron a los tres Porque mataron a No tenía nada Se metió Jin Se metió Jin Se metió Jin Se metió Se metió Kai'Sa Después vino Annie Después vino Blizzcrank O sea Lo único que no vino Fue Nasu ¿Sabes? Y éramos ¿Cuánto éramos? Éramos Tres contra cuatro No Tres contra cuatro Sí Tres contra cuatro Y tampoco es que este Super haga la Y yo le tiré mi ulti A esos dos Y si no los mataron Ahí no es mi culpa ¿Qué quieres que haga? Oh amigo Estaba campeando ahí ¿En serio? Estaba campeando ahí No sé a dónde voy Tengo muchas ganas de averiguarlo ¿Qué es? ¿Quiénes que tanto se que Más Stainruitidad No sé a dónde Quiero Quiero Nża Se le Qué Federación De No dicen nada, eh, putos No dicen nada, eh No hacen nada Lani se fue What Amigo, si me acabo de Si le acabo de dar todas las Kill aquí ¿Qué hablas? Vale, buenísimo ¿Ves? Le acabo de dar las kill y dice que yo no hago nada Voy a subirme la No What Amigo, que falso ¿Qué fue? Que ni siquiera me alcanzó la Q Y se fue Mira No sé quién tanto ¿Quién es la que se queja? La que escribe todo el rato La vi Dele yo no sé qué A ver A esta No está haciendo nada Va a 3-7 Y se está quejando Se está quejando todo el rato Support No sé qué me está diciendo Soporte Soporte No sé No No haces nada Anda a farmear Chet Vale La Vale 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 Oye Yo no No estoy a decir mucho Si Al principio La estaba cagando Y todo Pero Pero Que yo tampoco Te reventé El culo Amiga La destruiste Pero ¿Qué? Damn Bro Va a subirme Esto Es que estoy usido ¿A morir? Si lo cojo Que en el stun Lo mato Al Viscan ¿A quién le ayudo? Voy a andar A la H Mira como va a morir Annie la va a matar Mira 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 como van a matar A esa tipa Annie la va a matar Mira Mira Están muertísimas Mira 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 ¿Viste? Lo dije ¿Dónde está? No Más encima ¿Qué hace? ¿Qué? F*** Toma esa gran Polla Amigo A A A lavar Plato Brother Que violada Pero Pero bueno Que Que Ella debería Estar en un equipo Competitivo Amigo Le rompí El culo Ay amigo Ese tipo Dirá Me ha violado La Serafina Amigo Y tenía Todo el rato La Estamos ya Perdidos Verdad Ah Que estamos Todos muertos Ese estoy yo Es que el Nasu Vino Justo a por mi ¿Eh? Discusión Estúpido Supo Ah si Seguro Garen Es que yo soy el estúpido Yo soy el estúpido Y dice Me llama estúpido A mi Y mira cuanto va el Garen Perdió Nueve veces Contra el Nasu El imbécil Y dice que yo soy el estúpido Porque yo mejor kill que él Siendo este support ¿Sabes? Siendo este support Yo mejor kill que él Oye Me han matado Porque he jugado fatal Eso sí Pero es que Es que se van solo Es que Están jugando demasiado A los locos Míralo Míralo Es que No se puede hacer Mucho Buah Buena La torreta superior Está siendo atacada Agrupados 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 ¿Para qué pone eso? ¿Para qué pinea todo el rato? Si eres un mierda No entiendo Estás pineando todo el rato Si la has cagao O sea Yo voy con la Si vamos todos juntos Hacemos algo Pero es que Mira Repora Serafín ¿Por qué? ¿Por qué hago mejor partida Que tú? ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por eso me vas a reportar? No Bueno ya matamos a a este campeón no 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 oye que no tienen guard loco mira 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 aquí no hay un guard mira eso y todos tienen guard todos tienen guardia tengo dos esos sí pero después me ha puesto o sea bueno y ese flash mira 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 no le quita nada no le quito nada al brisca mira 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 muerto perfecto no ni sabía que estaban ahí porque estaba viendo a un compañero que estaba allá pero qué haces pero qué haces a mí así esto esto es tu momento es tu momento de brillar es tu momento no le metieron y amigo de que de que habla el garen bro de que habla de 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 que habla el garen si no hizo nada en la partida o sea yo comencé mal no te voy a negar me quitaron punto no deberían de verdad vale de que habla o sea yo te voy a dar estos dos estos dos tipos no hicieron nada en la partida no hicieron nada mira 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 4 10 3 11 3 11 mira la h 7 9 7 9 9 o sea no a ti no hizo nada en la partida del garen este no hizo nada loco brutal y me dice que me reporten a mí o sea comencé más llevo en la que o sea muy super la guiado si quieren o sea si jugué mal pero mira 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 yo ya a 289 pin y eso 300 de pin y aún así pero bueno esta buena partida de plata 3 no tuvo mal